FM 89.1 Radio Universidad www.fm89.1.com.ar y estás en plan de radio, Radio Universidad 89.1 hasta las cero seguimos aquí, por supuesto, para todo el mundo y también en nuestro dial 89.1 está en comunicación telefónica ahora Lorena Romanín directora, dramaturga y actriz un placer saludarte Lorena Cristian Loya cuando te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cristian? ¿Qué tal? Hola Bien, muchas gracias por tu tiempo, como te decía recién un viernes sobre todo, hasta ahora además Sí, pero acá estoy, estoy tranqui estaba esperando que me llamaran Qué bueno, qué lindo cuando nos dicen eso igual también está lindo cuando nos dicen mirá, estoy en una pizzería, se escucha un quilombo pero bueno, acá estoy, ¿viste? Cosas que ocurren Bueno, muchas gracias por la comunicación y obviamente hablar de esta linda obra Azul y la Navidad tu nueva obra que se está dando justamente para que la gente la pueda disfrutar los lunes a las 20 horas en el picadero Azul y la Navidad me gustó mucho cuando fui leyendo lo que pasa en la obra y tiene que ver también con las cosas que has escrito con otras situaciones Abordás desde el humor Azul y la Navidad pero ¿qué es Azul y la Navidad? para quienes nos están escuchando del otro lado y no saben de qué va esta obra Bueno, Azul y la Navidad es la historia de una familia dos hermanas que estuvieron peleadas muchos años y se reencuentran y una de ellas viene con su hija que antes era un varón Sí Entonces, bueno es un poco el reencuentro de ambas familias digamos una tiene una familia tipo con su marido sus dos hijos post-adolescentes y la otra la hermana llega con su hija que para toda la familia digamos la recordaban como Juan Cruz y ahora se llama Azul y es un poco como el encare digamos como un un encare muy cercano acerca de de cómo uno recibiría como una noticia así digamos desde todas las todos los puntos de vista posibles porque digamos en la familia obviamente hay distintas posiciones sin ir a un lugar viste de facho muy 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 marcado sino digamos lugares que que por lo menos yo escucho frecuentemente en mi familia digamos como se entiende como no no porque haya vivido una situación así pero sí digamos hay comentarios como no sé decir maricón viste decir mi cuñado que le diga maricón a mi sobrino como viste como casi casi como un chiste sí como un chiste o o Lorena también me permito cuando dijiste la familia se me viene el concepto de esa famosa sobremesa ese pasillo viste del departamento donde se dicen las cosas que no se dijeron adentro el patio para los que somos nacidos en conurbano el patio donde se libera todo y después se entra con otra cara ese maricón trolo mariquita esas cosas que por ahí últimamente y en los últimos años otras generaciones sobre todo los más jóvenes no lo tienen tan impregnado pero por ahí los más grandes sí cuando vos decías lo de la familia yo tengo una nena de cinco años y medio y con los abuelos tuvimos conversaciones graciosas viste como y vos que sabes que le va a gustar a Oli cuando sea grande y por favor no me digas eso pero desde una cuestión es una locura viste pensarlo así nosotros no pero al mismo tiempo como que es una parte es una parte de la sociedad que por eso como está mirado como amorosamente porque incluso el que le cuesta más es como una parte viste somos como un todo donde hay que ir iluminando de a poquito y bueno viste algunos les cuesta un poquito más otros les cuesta un poquito menos pero son cosas como que no es que vos lo escuchás viste si vas no sé al centro militar de no sé dónde o sea lo escuchás en tu casa entonces digamos Azul y la Navidad es un poco como eso viste hay distintas generaciones y también distintas posturas dentro de distintas generaciones y bueno sin perder la amorosidad y el humor la obra como que ilumina un poco eso y también unas cuestiones de género de qué hacen las mujeres qué hacen los varones viste lo masculino lo femenino nada está la verdad que está buenísima está muy bien actuada bueno nada te tiraría la ficha técnica son siete actores y actrices y grosísimos aparte por lo que estuve viendo grosísimos está Eugenia Gerti bueno ahora está Cecilia Toñola está Pablo Finamore Tom CL Marco Janol y Luciana Grasso y Caroline Unren que hace de Azul que es una actriz trans que es hermosa también ha escrito novelas bueno una genia la obra la verdad que es eso viste como que tiene tanto humor y es tan amable y al mismo tiempo emociona y hace que la gente pueda yo creo que el humor genera como viste es como si fuera que abre un poco los corazones como para poder también escuchar y entender y poder eso poder escuchar de una manera un poquito más abierta y dejar que entre un poquito viste la información y nada como viste hay realidades que realmente no son tan habituales para muchas personas y que realmente como que acercarse a esas realidades a través del teatro bueno tal vez dan esa sensación de que uno estaba cerca digamos Total Lorena lo de Carolina como actriz trans es una elección específica también por lo que ocurre en la obra o es una condición digamos de lo que tiene que ver con el talento de ella y pintó que ella sea la protagonista Mira por un lado hay como mucho movimiento en relación digamos de las actrices trans que obviamente digamos piden como que los personajes trans sean hechos por una actriz trans sino quizás por una actriz cis por una cuestión de también posibilidades laburo y cosas el caso de Carolina es súper talentosa y está buenísimo que lo haga y además la verdad que fue muy interesante trabajar con ella por todo porque digamos yo escribí la obra tal vez desde imaginar y desde haber vivido situaciones y desde qué sé yo una ideología pero la verdad que no había tenido digamos un acercamiento tan íntimo con alguien que 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 lo hubiera vivido digamos en primera persona entonces era re interesante porque yo le decía caro esto qué te parece porque bueno yo viste lo escribí de una manera y también hay discursos más duros dentro de la obra digamos en relación a eso entonces viste como que era pero me gusta me gusta mucho la naturalidad con lo que lo tomás y cómo fuiste desentrañando esto también dijiste dos cosas muy interesantes no lo masculino lo femenino que en los últimos años se puso más en tensión dentro de diferentes globos le digo yo diferentes círculos que son más grandes por ahí estaba en tensión en la academia por ahí estaba en tensión en una marcha LGTBQ y más por ahí estaba en tensión en un espacio de pensamiento cultural pero no estaba en tensión en la calle no estaba en tensión en un programa de televisión popular lo masculino lo femenino que es no ha de construirlo me parece que en los últimos años se ha pensado más en ese sentido y también el humor puede reflejar estas cosas sin patear al otro como quien dice viste yo me río siempre pienso es fácil pegarle a la iglesia a la policía a esto y lo otro digo bueno si lo hacemos con humor es más fácil y que el otro no se enoje y tal vez piense si totalmente totalmente es re totalmente está buenísimo a mi siempre me parece que el humor digamos que que sin humor es muy difícil transmitir claro si 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 y también eso generar como una apertura me parece que que a través del humor es más fácil y y nada y bueno eso estuvo estuvo bueno también eso que que no sé como personalmente como ver a los personajes también más que 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 no están tan abiertos digamos como parte de hecho hay un personaje que que es el personaje que hace Marco Janol y que en realidad es un chico joven pero que al mismo tiempo es como un poquitito más cerrado como un poquitito más parecido al papá que otros personajes como su novio y su hermano y en un momento él también dice viste no o sea retrógrado es no poder hablar de nada es no poder decir lo que pienso como que un poco también viste o sea está bueno escuchar todas las voces por mal que no esté de acuerdo con una con otra pero viste como esos lugares como por ahí marcar esas cosas donde siempre estamos como viste nos polarizamos y si el otro no piensa como nosotros es como que no lo aceptamos y eso no está bueno en ningún digamos en ningún de ninguno de ninguno de los lados digamos un poco como obviamente uno no va a aceptar determinados pensamientos demasiado digamos discriminatorios pero un poco poder escuchar está bueno también totalmente escuchar las voces totalmente escucharse y en ese sentido en la obra los personajes como van descifrando el protagonismo porque me imagino también que así como lo estás contando es muy fuerte llega que era Juan Cruz no directamente y ahora tiene otro nombre entonces cómo salir de ahí qué cosas pasan sin espoilear tanto yo a veces pregunto la otra vuelta le decía a Caro que le mando un beso grande a Caro Alfonso le digo yo pregunto y me mando y después digo no quiero espoilear tanto viste pero cómo cómo lo van llevando estos personajes porque de movida planteás una escena con una protagonista súper definida sí mira todo el principio es como que está la mamá de los chicos está tipo viste súper histérica en relación a que llega su hermana después de tanto tiempo y tiene pánico de lo que digan los otros está como muy asustada y está buenísimo porque antes de que entre azul se habla mucho del tema como que hay unas escenas donde piensan y donde dicen pero bueno esto se puede decir esto no se puede decir no bueno hay que tratarla de ella pero si hablamos de antes era él pero un montón de boludeces que uno digamos podría pensar en la instancia de hecho a mí misma me pasaba con Caro o sea no de dudar de qué género hablarle pero digo con Carolina cuando ensayábamos que era como tipo eso de tener cuidado con lo que vas a decir también y pero porque viste como es esto de la falta de costumbre digamos viste entonces y hay un poquito de resquemor creo que en una nota que que hacía hace una semana o algo así como que hablábamos de esto me decía la periodista me decía tipo bueno pero como que uno tiene cuidado y es verdad viste a mí misma me pasaba total y y y y ella se da cuenta viste también como que es muy loco bueno y digamos a partir de la llegada obviamente es muy desopilante que la novia de uno de los chicos es súper feminista viste y está como fanatizada con ella y y nada como que es muy graciosa la obra y obviamente tiene un recibimiento re lindo la la digamos la parte más conflictiva es entre estas dos hermanas que todo el tiempo chocan y no saben bien por qué y todo el tiempo está tematizado el tema del género digamos está como está como eso y lo que pasa con Azul no te lo voy a contar pero obviamente genera como un un conflicto en un momento está todo el tiempo prometiendo conflicto la obra un poco igual en el medio pasa la cena de navidad tipo donde obviamente charlan del tema también de del lugar de la mujer viste esta hermana que viene viene como mucho más de construida y perdón por la palabra pero cagada palos también porque viene como viste tuvo una hija trans o sea digo hay que hay que transitarlo eso viste también hay algo de las clases sociales un montón de cosas que están buenas en la obra y que y que acompañan digamos todos estos temas de los que hablábamos y además Lorena no por nada habrás elegido más allá de tus simpatías religiosas que no sé si las tenés o no no tengo ni idea pero no por nada has elegido la navidad ¿no? podría haber sido Azul y su primer cumpleaños en familia Azul y año nuevo Azul y reunión y el 20 de julio pero está la navidad y atrás que me hago cargo yo de lo que digo desde el patriarcado y el catolicismo han siempre bregado por mantener esos statu quo ¿no? statu quo de el machismo y obviamente la familia monogámica y la familia obviamente desde un lugar solo y ha costado mucho la apertura no solo de la iglesia sino de los que son más fieles más creyentes que se han tenido que construir sí o sí con el tiempo les duela o no les duela sí total total bueno la navidad claro es un ícono ¿viste? como que es un ícono a todo nivel esto que decís vos por supuesto y a nivel religioso que claro nosotros estamos tan impregnados en esta cultura de todo eso y bueno también obviamente está la reunión familiar que como decís podría ser un cumpleaños pero no o sea es como porque viste que en las navidades pasan cosas pasan cosas siempre como que es increíble lo que lo que generan las fiestas también en las familias a veces argentinas y también están los brillos y los regalos y las luces y qué sé yo viste ahí como tienen como muchas cosas ahí ya me hiciste pensar si hay un regalo ya me hiciste pensar si hay un regalo para azul ya me puse a pensar si habían comprado una cosa u otra debaten ya ya me metí me metí en esa de hecho mirá tengo muchas ganas de ir a ver la obra acá estamos de lunes a viernes a las 10 de la noche y a veces se complica en la semana pero bueno lo decimos acá hablamos con la coordinadora y che mira me voy a ver esta obra así que la próxima podría ser también una nota ahí en vivo luego de la obra en el picadero por supuesto escapate escapate y te venís totalmente totalmente lunes 20 horas en el picadero azul y la navidad de Lorena Romanín con un elenco muy pero muy lindo estamos hablando Eugenia Gerti Cecilia Toñola Pablo Finamore Marco Giannoli Tom CL Luciana Grasso y Carolina Unrein quien es justamente la protagonista Lorena ha sido muy amable y por supuesto aquí Plan de Radio abre sus puertas y Radio Universidad también para conversar acerca de tus proyectos y lo que tengas gracias Cristian gracias que buenas noches buen fin de y los esperamos el lunes los y las esperamos totalmente en algún momento estaremos por ahí un beso grande Lorena vale beso enorme chau chau Lorena Romanín directora dramaturga actriz un currículum enorme hermoso increíble ella es guionista ha hecho diferentes series para televisión diferentes proyectos es actriz tiene muchas horas de teatro hechas y en azul y la navidad justamente conversamos sobre esto sobre lo que tiene que ver con Juan Cruz que vuelve hecho azul después de un tiempo después de un tiempo que no lo veían y qué pasa qué pasa con esa deconstrucción de la familia qué pasa con la familia que no se deconstruye no para ver interesante sobre todo y pensar pensar y sentir cerramos con Ana Prada soy pecadora desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca